Con Madrid como ciudad invitada de honor, la 31ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara abrió sus puertas para dar la bienvenida a lectores de todo el mundo. Durante el acto inaugural, el presidente de la Feria, Raúl Padilla, resaltó la relación que existe entre las letras españolas y latinoamericanas y destacó que Madrid se ha colocado en la vanguardia del libro, ya que desde el 2001 es la región que más títulos produce y también la ciudad más lectora de España. Este año, la ciudad de Madrid es nuestro invitado de honor y a su llegada la hemos arropado con un verso del poeta español exiliado en México, el entrañable León Felipe, Ganarás la Luz. A través de un programa que apuesta por la diversidad y el diálogo, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara no se puede entender sin Madrid y sin España en su conjunto, como tampoco se puede entender la trascendencia del castellano sin el impulso creador de los escritores latinoamericanos. En esta edición 31 de la FIL, el Pabellón de Madrid, diseñado por el reconocido arquitecto Alberto Campo Baeza, ofrece un espacio deslumbrante que evoca el descubrimiento de muchos autores madrileños y el reencuentro de otros tantos con sus lectores mexicanos. Al anunciar la apertura de la Casa de México en Madrid el próximo año, la alcaldesa de Madrid recordó que la generación que creció durante el franquismo, cuando no existía libertad de expresión en España, se formó con libros editados en México. El Ayuntamiento de Madrid se siente extraordinariamente satisfecho de estar aquí y haber traído lo mejor que creemos que tenemos en la cultura de nuestra bellísima ciudad. Gracias porque se nos permite también ahora devolver todo aquello. ¿Cómo? Amando extraordinariamente este país, amando a México, porque sabemos que tenemos esas raíces que nos han hecho tan juntos, tan unidos, tan hermanos. Y por eso, para demostrar que esto no son palabras, aquí queda todo lo que nosotros traemos para esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En su oportunidad, la Secretaria de Cultura María Cristina García Cepeda felicitó al autor francés Emanuel Cagé y reconoció la solidaridad del pueblo mexicano tras los sismos de septiembre pasado. Desde 1991, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara entrega el Premio FIL en Lenguas Romances a destacados escritores del mundo. Este año se otorgó a Emanuel Carrere, a quien felicito cordialmente y agradezco como lectora su pasión por la escritura. Serán nueve días en los que esperamos la concurrencia de más de 800 mil visitantes, quienes tendrán acceso a más de 400 mil títulos en exhibición y podrán disfrutar de más de 2 mil actividades entre literarias, académicas, científicas y artísticas. Un verdadero festín de la cultura. Hoy, sábado 25 de noviembre de 2017, siendo la una de la tarde, declaro formalmente inaugurada en representación del Presidente de la República, la trigésima primera edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Muchas felicidades y una buena feria para todos.